Bueno amigos, el día de hoy pues Hay un suscriptor que nos quiere conocer Especialmente pues Por los patofos Que acaban de entrar, que es a Leo y a Fernanda Fernanda dice que de muy lejos ha viajado Un amigo que la quiere conocer Mucho gusto Mucho gusto Ahorita, ahorita Es un amigo Bien calidad Entonces los quiere conocer A ustedes y a Leo Porque ahorita fui yo A Tiquizate lo fui a traer, por eso que me fui No será un gringo Puede ser Yo ahorita fui a traerlo Porque ahorita me fui duro Me fui a Tiquizate a traerlo Para que lo pueda conocer Vaya mano, más notable de los ojos A Fernanda Y a Leo Bien tapadito Eso Fernanda, me llego Nosotros ya nos conoce y ya nos vio No, tres ojos viejos Pero no lo trajo, no está aquí donde está Allá está Ahorita tapéselo Tiene este trapo Leo, tapatelo Vieron muchas que hablan inglés Yo lo entiendo entonces Si me maltratan, yo lo entiendo ¿Por qué? ¿Entendés? Yo sí Vaya Yo entiendo Ya tienen los dos tapados ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Al pincel inglés Porque dice que el KISS es beso Es beso ¿Pero que sí? Pero en dialecto es miércoles Dile que te quiere mandar un KISS ¿Qué tal KISS? ¿Qué tal? No, querés un beso ¿KISS es beso? ¿O estoy mintiendo? Vaya ¿Querés un beso Leo? No, querés un KISS Para los que ya, pero es un KISS Te va a dar KISS Allá es allá Aquí es aquí Dice Leo Aquí es otro rollo Bueno amigos Tranquilito pues Leo Ahí cerrarte los ojos No te vas a mover Y mala onda Igual usted Fernanda No, es un trampa Me dio la nerviosa No, hablando la verdad Disculpen ahí la palabra Pero el KISS es beso El KISS es beso En los Estados Unidos En cambio KISS aquí en Guatemala Pues es una palabra dialecta ¿Qué? Solo nomás diga así Es una palabrita Algo malita Sí Pero no pasa nada Estamos contentos Sinceramente Estamos muy contentos No sé cómo van los patojos Nervioso ¿Hasta dónde va a ser Hasta allá Yo estoy nervioso Ahí van los dos Ya con los ojos tapados Los dos Leo, no voy a hacer trampa No vayan a ver ¿Es un gringo o un...? Es un gringo Es una gringa Un marchante Un marciano Un marciano Un marciano Un marciano Un taca Pongan las sopas La sopa Que chingado Ahí está Bye Le voy a decir que No se van a quitar El trapo Los dos ¿Qué me va a bajar a mí? Espérate A mí me va a caer Tengo el trapo Sí, me va a bajar Un paro ¿Qué te va a bajar? Eso es ¿Qué te va a bajar? Cerrá Cerrá ¿Qué te va a bajar? Sí Sí ¿Qué le ha quedado? ¿Qué le ha quedado agarrado? Pocayo, mira el barro Sí Si Agarrado 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 La calcilla Aprión La calcilla 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 ¡Suscríbete! A la 1 A la 2 Y a la 3 ¿Esta cama es suya? ¡Suscríbete! Sí, esa cama es suya Sí, de verdad es suya Se lo mandó un suscriptor anónimo, dice que la quiere bastante Y que le manda a esta cama a Olivia para que usted duerme Porque por ahí ya investigamos Usted no tiene cama, va ¿Va? Tiene que duerme Tiene que duerme con la tía de buzo y usted no tiene cama La verdad es que Fernanda no tiene cama Y el suscriptor muy amable, verdad amigo, que le iba a regalar su cama a Fernanda Que le tiene mucho aprecio Y pues le está regalando esta cama para usted Es suya Esa cama es suya, ¿viste? ¡Suscríbete! Es suya Es suya Es suya Es suya Es su cama se le regalaron a usted Es su cama Tocala Es su cama Es su cama Era fuerte Es su cama Es su cama Es su cama ¿Está nerviosa? No tenga pena. Sí, exprésese a la persona. ¿Quiere llorar? Si quiere llorar llore porque es un gran Es un gran regalo de parte de la persona de verdad, ya pues como ella estuvo platicando hace unos días que pues tiene problemas en su casa digamos económicamente y pues le hizo una gran ayuda pues de mandarle su regalo por su cabeza. Mal que uno no se lo esperaba pues Sí, es cierto es usted. Ahí está la cámara. Me gusta esta. ¿Para que sí? Es incómoda. ¿Sí le gusta? Sí. Gracias. Que Dios me lo bendiga. Ay no. Está nerviosa. Si quiere llorar llore de la alegría. ¿De la alegría? Sí. ¿Qué es su cama? Ah, yo contento. Y un muchacho maravilloso. Y todo está con su cama. Pues igual el amigo van a comunicar conmigo y me... ya venimos con los patojos a cotizarlo. Incluso ustedes me acompañaron. Sí. Había otro pero... son menos... con colchón muy... Muy delgado. Muy delgado. Entonces se le escogió este... este... porque miren el colchón. Es doble. Miren. Ahí está el colchón. Ahí está. Ahí está. Entonces... este amigo pues... me dijo que lo dijera por anónimo. Ya con él ya hablé. Ya los patojos ya me acompañaron. Y pues... esta camita... hermosa. Esta cama limpia. Es tuya. Para que usted duerma cómoda. Y ya no duerma... no sé dónde dormía. Ah, con su tía. Con su tía. Sí. Ella le daba espacio. donde dormirse. Porque me estaba comentando... que usted no tiene casa. No tiene casa. Dicen. Ella vive con... tu abuelo. Ahí está. Su cabalero. Miren. Por eso yo le digo... miren. Siempre hay que ser uno... no sé... humilde. Porque la humildad te lleva... bastante lejos. Sí. Créame que la humildad es... lo más... bonito que se pueda tener. No sé. Algún día Dios la va a bendecir. Usted siempre siga... humilde. porque la humildad es lo más grande que puede haber. Uno puede tener dinero... pero el dinero no vale. ¿Sí? El dinero... es algo... válido. Sí es válido... pero... vale más la honradez de uno. ¿Sí? Porque va a ver... Dios... Dios lo mira a uno humilde... y Dios lo bendice a uno. Sí. Créame. Dios lo bendice de una manera... muy especial. Cuando usted... menos que lo quiera... Dios lo bendice a usted. ¿Qué es la bendición de mí? Usted no se imaginaba... en su cama, ¿verdad? No. ¿Qué le imaginaba un señor? ¿La Dios? ¿Qué le imaginaba un señor? Imagínese... una cama nueva... nueva... todavía está la gente... es tuya. Ahí está. Siéntase contenta. Sí, pero... de felicidad. Digo... Me lo regaló... Tiene la gracia... porque... hay muchas personas... que la quieren. Háblele ahí... Mírenlo ahí... porque él lo va a estar viendo... por medio del teléfono... o un televisor. Pues... muchas gracias... yo no me lo esperaba... y es... un... un... un gran apoyo... que me dio, ¿verdad? Ay... No... No tenga pena. No, pues ahí... muchísimas gracias... de verdad... muchísimas gracias... que Dios me lo bendiga... a él, ¿verdad? Gracias por ese... tremendo regalo... que le ha mandado a la nena... que Dios me lo bendiga... y pues que Dios lo siga bendiciendo... grandemente... por las bendiciones... que él ha mandado aquí... a... a la nena también, ¿verdad? a la nena también... y bueno... entonces... está ahí está la cama... muy caliente... ah... excelente... tiene una cama... aquí... aquí... es... ¿no? A la nena... Muchísimas gracias... ahí... a la nena... que el... ya... que... ya... ya... ahí... ahí... bendiciones... que Dios... se los guste... gratis... nos vamos a despedir si, vamos a continuar ya montándola para irnos si, 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 vamos nos vamos a despedir